9-1-1-1-1 A man has just been murdered He's dying, he's breathing to death Where at? Hot staff Catava County, 9-1-1 4-1 Un rico la siente, peace Jenny, estos sin bajarle nunca y dejas a caer Que estos huelebichos se crecen y se creen los más hombres Cuando saben que no están caminando bien Y dile al huelebicho ese Que no llame pa' acá Que bastantes veces se lo pasan a mamando al brother Y a los viraguas y yo les dejo mi inicial en la cara Atentamente más, el de las 6-5 Perendica, Benny, Benny Habla la poca incerto, el de la baldo Esto es música, no mezclen la calle con la música Que el que se atreva a hacerlo y toca la Benny Mañana se muere La playa sin arena Benny, zumba caliente que estas gente ahorita van a estar llamando Y lo que no saben es que María se llevó la señal de los teléfonos No les vamos a contentar Oye Benny, en nuestra familia Las reglas son las reglas Y el que la rompa pagará las consecuencias Cabrón, esto es lealtad Estos las bebichos nos pagan lo que es eso Ellos son amigos del dinero y de la pauta Por eso que además ven el bicho Y cuando nos veamos por ahí No vengan a llamarnos uno a uno Oíste cabrón Sigue por Orlando, mejor Atentamente Farro Carbon Fire Después de esta vas a caminar Descalzo en Moscoso Tú fumaste pero bicho Dique el todopoderoso Eres esquizofrédico Tu paya es un alcohólico Que tú eres iluminati Tú no eres ni católico Pucho sí que arca tempo Pa' que me entienda Yo sí voy a partirlo Por eso soy la jodienda En la pima te miro desde Gendo Desde L.E.L.E. Que tú hables periquero Si hasta las palis te huele Tienes la carincha De comer tarta en panadilla Como pongo los ojos pocas a las pastillas Por mezclar la Rita Lincoln Con Cloropin, la pata Chepano y la Gin Hijo de puta Tú eres como un botiquín Con ese lloriqueo a mí Tú no me impresionas Cabrón, tú no eres chuelto Tienes teta Tú eres Fiona Jodiste conmigo Y no te voy a pasar el paño Tú llevas cinco lipos Con tan solo veinte años Te lastima Que en esto yo sea la disciplina Soy el más que escribe Pregunta a la princesa nina Que cuando lo dejaron El mamón se vio bien feo Deja que te lo diga Ella misma con su chanteo Yo te hice hombrecito Cuando era señorito Ahora el guille de pendejo Cabrón te lo quito Visita el la lipo Y te cree un papi chulo Cuéntale a la gente Que te di deo por culo Buga, buga Tú sí que tienes cara de lechuga Si tú no tienes ni bicho Eso parece una arruga Estaba en baja Después de esta te meto en la caja Si conmigo tú chingabas Y no te quita bala faja Sopla bote Delandito tú eres monigote Dile que la espinilla De la nalga te explote Alca galeche Le pegué el cuerno Y nunca se enteró Yo no soy cantante Y princess Ni no te enteró Mira pandita Soy yo la que te hizo hombre La próxima vez le dices puta A la madre que te parí Je puta Y esto es pa' que aprendas A respetar a las mujeres Tú te crees loco Pero más loca soy yo Pendejo Si tú eres un hombre Lleno de complejos Cuéntale a la gente Que te guinda los pellejos Que tienes los muslos negros Y tienes bien de forma el cacto Que cuando va a chingar a las mujeres Le da asco Y otro Rocky Me lo dijo una putita el Rocky Que a ti te alobaron las estrías En Kentucky Que tienes los cachetes Como un pecho Que el pasto que fumamos es violeta Flo Hugo Welch Muchacho Si tú eres más puerco que Anacacho Las mujeres te las pegan Si le hablan de Pikachu Deja la movie esa Que usted es pintura y capota Intesto gordo feo Eres pedófilo hasta chota Soy el mejor en esto Y Buda a mí no me lo digo Si nos vamos la piel a la Pijo de puta eres mío Yo no tengo que cantar Ni entonar una puñeta Tú te hiciste los dientos Te pusieron seis los César Viste al cantarillo de leche ¿Quién te partió? El del frenillo Frenillo, frenillo Después de uno a uno Cogemos un pasaje Y se van por lado Ahora dime Benny Dejale saber a todos estos cabrones Que desde que la F Nos hizo todos los romanos fulletes La ola de asesinato subía en la 65 Que tú nunca mezclate la música con la calle Nosotros nos mezclamos con tu música Y el que no sepa Que baje pa' el 6 y nos pruebe Atentamente D.O. Ya ando con la F Y el negrito la presión Pa' que entiendan Oye Benny Dile a esta gente Que estamos pa' ver que sea Que por ti no se mete la mano Si no tú el brazo Atentamente el cabezón papi La familia nunca muere ¿Viste? Dominio huele bicho Tú pareces una momia Hasta hay que bañarte con la estoy Y con amonia Yo nunca te hice caso Bad Bunny te pichea Tú pasaste el cuarto baño Vendiendo bizcocho en crea No me hables de pelear Si tú no aguantas una galleta Ahora tu novia baila Y tú recoges las pesetas El dominio está cagao El cuello siempre lo tienen bambao En el punto es el que hace los mandaos Tú no eres urbano Tu categoría es comedia Me cago en tus tatuajes En tus tres casos En tus medias De donde tú saliste por diosero Parece que te metieron La cara en un cenicero No te daste cuenta Que tú das vergüenza ajena Te dieron mil pesos Y no llenaste lo de FEMA Que tú tienes un BM Eso no es tuyo Eso es de acuerdo Tú no tienes ni casa Tú vives debajo un torno Ahora Benny Téngeme lo que te voy a decir Como estos mamabichos Se pasan de la raya musical Yo mismo voy a llegarle Con los nenes Donde tenga que llegar Esto es canales cabrón Y si no nos respetan Vamos a hacer que nos respeten A la buena o a la mala En este de tu castillo La presión de estos cabrones Fantauzi Indica Benny Te habla el hijo del león Tú sabes que estamos activos En el castillo El nero y las margaritas Que no la vemos por ti Y como dijo el brother Si no te ves como nosotros Es que no estás al nivel de nosotros El mira Los dueños del área metro La familia nunca muere Oye Benny ¿Qué le pasa a estos huele bichos? Orienta a esta gente Y dile que yo si juego En los dos lados de la cancha Oíste Al igual que los matos En un ritmo Me monto y les entierro El palo en la frente Que aquí todo el mundo mata gente Y los chompasos Están de gratis cabrón Atentamente es ninja Pichy boy Scurry Ya no son los de mayor ascenso Comenzón Ya no son los de mayor ascenso Ya no son los de mayor ascenso Yo termino A mí no me hablen de pistola Ni nada Que me nebulen un crucete Que va a levantar en tres días Carbon Fiber Music Mientras yo esté aquí Nadie va a joder con esta compañía A todos los prestados también Oíste Voy pa' el sábado Acuérdense Canales Inc La compañía del futuro Acuérdense que yo soy el fundador De Freestyle Manía No me van a tirar a mí Freestyle Manía Se huele bicho Se lo olvida Que yo le pague el video 8 Le corté los pasajes Y después me quería cobrar 20 mil pesos por un party Que se cree el lambe bicho ese Que se ponga pa' lo del Que no es la entrada La controlo yo El menor Dímelo Benny Le igual a gran puta a este Le bajamos el video de 8 Los pasajes El hotel Y ni una pauta no está Es igual a gran puta Dile que donde quiera que lo pillemos Le vamos a prender el cabello Atentamente La M860 y la J Ahí te igual a gran puta Benny papi El gabinete Oye el llamaguardia ese Si pasa por Villa Lo vamos a partir papi Ni No queremos ese pesquín acá Dejo a toda la gente Esperando en la tienda Por no sacarse una foto Con ellos Cucho de Valparaíso Fue un asco Vendió una mesa Toda la gente que entró El trograri Hombre no Ninguno puede con el anormal Hombre no Montelanda y Meli Ponte a chotear Hombre no Hasta Nandito Lo voy a aplastar Es de Carbon Fire Pero usted nunca pudo chingar Hombre no Hombre no Hombre no Junge no Hombre no